El Espíritu puede con ti y trae tus pies quizá a pedir Por todas las cosas que tú nos puedes dar El Espíritu puede con ti y trae tus pies quizá a pedir Los sentimientos que ahora no nos das En un pastor que ahora nos diga ¿Qué te dice nuestra mesa, Señor? El Espíritu puede con ti y trae tus pies quizá a pedir Por todas las cosas que tú nos puedes dar ¿Qué te dice nuestra mesa, Señor? El Espíritu puede con ti y trae tus pies quizá a pedir Los sentimientos que ahora no nos das En un pastor que ahora nos diga ¿Qué te dice nuestra mesa, Señor? ¿Qué te dice nuestra mesa, Señor? Señor, 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 ¿qué te dice nuestra mesa?